Muy buenas noches, el día de hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo disco de Patti Cantú. Hace mucho que no sacaba un disco, ella y a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y las canciones que ha sacado hasta el momento, desde su último disco hasta ahora, que han sido Valiente, Amor, Amor, Amor y Rompo Contigo, me han gustado mucho. Y este proyecto que es en vivo, con canciones inéditas y algunos de sus éxitos, me parece que es una buena idea para su carrera. No sabía que este disco iba a salir pronto, justo ayer vi una notificación y vi que salía hoy, así que fui a comprarlo inmediatamente. La portada me gusta, me gusta mucho el color, me gusta el color rosa, siempre me gusta el color rosa, con morado, ella se ve muy guapa. El disco lo tituló Hashtag 333 por cuestiones de suerte. Estaba leyendo que para ella el 3 es un número de buena suerte y buena vibra, por eso lo tituló así. Y está padre porque aparte del disco viene el concierto que fue grabado justamente para este proyecto de Pati Cantú en vivo. Lo cual se me hace muy interesante porque no es como un primera fila o un déjà vu que son puras canciones, más algunas inéditas. Este más bien es casi todo inédito, la mayoría, y solamente algunas canciones de sus éxitos. Sí, bueno, me gusta mucho la contraportada también. Ay, está un poco desenfujándose esto, pero bueno. Oh. Ocupando mucho también triángulos. Es el disco en rosa, que está muy bonito. Y en azul, que es el DVD. Y aquí ella, muy guapa, me gusta mucho este, pues este efecto, como de desenfoque, me gusta mucho. Y en realidad está bastante lindo, vamos a ver cómo es por dentro. El booklet. No sé mucho de este disco, sé que tienen varias colaboraciones, pero no sé, en realidad no sé exactamente con quién, ni qué canciones. Esta foto está padrísima. Casi no se ve, perdonen la luz. Estas son fotos del espectáculo. Que he visto un video y el escenario está muy padre. Está muy bien hecho el escenario, ella luce muy bien. La música suena muy bien. Bueno, veamos cómo es el resultado de todo el concierto. A mí me gusta mucho Pati Cantula, ¿verdad? Me gusta cómo compone, me gusta cómo canta. He tenido la oportunidad de verla varias veces en vivo y me gusta mucho. Y estoy muy contento de que haya salido este disco, por fin. Ojalá le vaya muy bien. Creo que tiene mucho talento y creo que se lo merece. Ojalá le vaya muy, muy bien en este disco. Hashtag 333. Ahí está. Están muy bonitas las fotos, está muy bonita la edición. Escúchenlo. Si no lo quieren comprar, descarguenlo en iTunes o escúchenlo en plataformas legales para seguir apoyando la música. Y eso es todo.